Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi gran amor Fuiste mi último 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 amor De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besar otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besar otra boca No olvidaré tus besos, no besar otra boca